Bueno, y estamos en piso, en vivo y en directo en este magazine informativo en donde hoy vamos a hablar de la presentación de un libro, de un libro que tiene que ver con temáticas que venimos tratando por suerte ya desde hace tiempo en Puntal AM que tienen que ver con el feminismo y las nuevas corrientes de enfoque de diferentes temas. Por ejemplo, la deuda con el Fondo Monetario Internacional o la deuda que está directamente relacionada con nuestra cotidianeidad, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser, de comportarnos. Y hoy es un gusto para mí tener aquí en Puntal AM presencialmente a Lucy Caballero que está en la ciudad de Río IV desde hace de ayer porque fue la asamblea Ni Uno Menos local. Ella es referenta del Ni Uno Menos a nivel nacional, pero además es socióloga, es licenciada en Economía, es investigadora del CONICET y está presentando un libro esta tarde a las 17 en el salón de AGD en el que estamos todos invitados, invitadas y ya mismo vamos a pasar a hablar con ella de qué se trata la presentación de este libro. Hola Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué se trata la presentación de tu libro entre tantas temáticas que venís abordando ya desde hace mucho tiempo como investigadora y como militante? Exacto, sí, esa combinación de cómo hacer también que la investigación esté relacionada con la práctica política y viceversa. Es un libro que se llama Una lectura feminista de la deuda, que fue escrito junto a Verónica Gago allá hace dos o tres años, pero que tuvimos una hace muy poco una reedición, que básicamente es un abordaje de la deuda, ese tema tan difícil para la gente, que muchas veces está tratado desde un punto de vista técnico o incluso que pareciera que solo a veces pueden hablar varones del tema de la deuda, desde una perspectiva de la economía feminista, ¿no? Cómo podemos pensar que se puede hablar de esa deuda pensando, como vos decías muy bien al inicio, pensando la deuda desde la vida cotidiana, cómo reorganiza la economía doméstica, cómo impacta sobre todo proporcionalmente mucho más en las mujeres. Entonces el libro trabaja eso con un lenguaje muy cercano a la vida cotidiana y básicamente es una investigación que hicimos en el año 2019, a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, un poco entender cómo cambió la economía doméstica de las mujeres a partir de ese acuerdo. Y relevamos distintas cuestiones, por ejemplo, que eso generó una caída del poder adquisitivo, de los ingresos, sobre todo en las mujeres que tienen trabajos más informales y que ha llevado a muchas mujeres a tener que tomar más trabajos, además del trabajo de cuidados. Y el otro punto que para mí es muy importante, un fenómeno que cada vez se está estudiando cada vez más, ¿no? Que es el fenómeno del endeudamiento de los hogares. Es decir, cómo cuando los ingresos no alcanzan se toma deuda, pero no deuda para hacer un cumpleaños, para irse de viaje, sino una deuda que tiene una presencia permanente en las casas y que funciona para comprar bienes y servicios básicos asociados sobre todo a la crianza, ¿no? Las mujeres se endeudan para comprar comida, para comprar medicamento, para comprar lo que necesitan para el inicio de las clases. Por eso también es pensar la relación entre la macro deuda y la deuda que aparece en los hogares. Seguramente muchas de las mujeres que nos están escuchando les sonará esto. ¿Cómo puede ser que cada vez me endeudo más o que me alcanza menos la plata? También tiene que ver con la inflación. Y la idea es también pensarlo no solamente en una clave individual, ¿no? Porque la deuda justamente cuando se toma pareciera que es un problema, que algo estoy haciendo mal yo, que estoy endeudada. Pero no, tiene que ver con un fenómeno estructural. Y sobre todo, ¿qué pasa en el caso de las mujeres que tienen trayectorias laborales de mayor informalidad? Y que eso después lo vemos en el caso de la deuda. Tienen acceso a financiamiento más informal con tasas más altas, ¿no? Es más difícil endeudarte en un banco cuando no tenés trabajo formal y podés recurrir a financieras o a prestamistas informales. Es algo que se está extendiendo mucho y que hoy en la pandemia el último dato que teníamos es que casi el 40% de la población estaba en formas de sobreendeudamiento. Quiere decir, formas de deuda que ya tienen, digamos, que se transforman en... que tienen impacto en la calidad de vida. Es decir, vivir con la sensación de que le debés a varias personas, a veces le debés al banco, también a la financiera y también a un familiar. Y eso es lo que se está observando como un fenómeno nuevo y además que está mayoritariamente esa deuda tomada por mujeres, ¿no? Que son quienes sostienen estas economías domésticas en la situación de crisis. Ahí vamos a hablar de eso, de la feminización de la pobreza y de su ligación en las tareas de cuidado, entre otras cosas. Pero me interesaba esto que decías, hablabas de la deuda, vos sos licenciada en economía, y digo, y hay un fenómeno pensando en las PASO, pensando en el domingo, pensando en la plataforma de propuestas, pensando en que la deuda está anclada en nuestro ser argentino y estamos condicionados por eso y en cómo tenemos que elegir de ahora en más el domingo y todo lo que se viene. ¿Hay una naturalización de que todo el mundo vive endeudado? ¿Cuál es el problema? Digo, ¿cuál es la parte buena de endeudarse? ¿Cuál es la parte mala? Dicha por vos, en este caso. Necesito que me lo digas vos. Bueno, es una muy buena pregunta porque lo que hablamos en el libro no es de cualquier tipo de deuda. De hecho, la disputa por quienes acceden al crédito es importante. Nosotras no es que estamos en contra de la deuda en sí, sino de determinada... Primero, hay tres preguntas importantes. ¿Quiénes endeudan? Y ahí vemos, las que más están endeudadas son las que sostienen la economía del hogar y sobre todo los llamados hogares monomarentales. Hogares donde no convivís con tu cónyuge porque te separaste, pero por ejemplo, ese cónyuge no te paga la cuota alimentaria. Bueno, estamos estudiando cómo eso genera que el que no te paguen a vos la cuota alimentaria te lleva a endeudarte con otras instituciones financieras. La otra pregunta es, ¿a qué costo te endeudas? Por ejemplo, no podemos naturalizar que para endeudarte, para comprar un alimento, tengas que pagar una tasa de interés del 150%. Eso es ilegítimo, incluso es usura. Que hay mucha gente pagando con tarjeta de crédito la carne. Exactamente. Y la tercera es, ¿para qué te endeudas? Como decíamos antes, la deuda no es mala en todas las situaciones, ¿no? Endeudarte para hacer un viaje que estás esperando hace muchos años no es una situación que impacta en la salud mental, por ejemplo. Pero lo que vemos es que si te tenés que endeudar como un mandato para llegar a fin de mes, eso, lo estamos estudiando, genera impactos de salud mental. Mujeres que viven mortificadas, culpabilizadas. La sensación, además, cuando se mezclan vínculos familiares o incluso barriales, ¿no? Le pedí plata a un tío para poder pagarle al banco y se empieza a elegir a dónde pagar. Entonces, sí, es importante hacer estas preguntas. Y estas preguntas también funcionan para pensar más la macroeconomía, ¿no? Muchas veces está en discusión, bueno, ¿es lo mismo endeudarse con el Fondo Monetario que con un acreedor privado? Eso está en discusión. Muchas veces se confunde, ¿no? Tenemos que poder decir claramente que estar endeudados con el Fondo Monetario implica una serie de condicionamientos en la economía argentina que no es lo mismo que estar endeudada con un acreedor privado. O estar endeudada en dólares que estar endeudada en pesos. Entonces, hay un contenido importante político de la deuda que es importante reponerlo y sobre todo en este contexto, ¿no? Y hacer pedagogía, digo, y ahí voy cuando me quedo con una frase que vos usás en el libro, un título, que es sacar del closet la deuda o democratizar, ¿no?, la discusión financiera, pero es hacer un poco pedagogía porque, digamos, no es muy simple para todo el mundo, ¿no? Exacto. La idea de pedagogía, como vos decís, para nosotros es fundamental. La idea es que podamos discutir esta situación de la deuda de una manera en la que todas y todos podamos hablar y sobre todo quienes tienen que sostener la economía del hogar. Porque son las primeras afectadas, ¿no? Y muchas veces es quienes menos tienen autoridad para hablar de la deuda, ¿no? Pareciera que solo pueden hablar técnicos, hombres en la televisión, que no hay espacios para discutir cómo está afectando este endeudamiento. Entonces, la pedagogía, justamente, está apuntada a eso, a democratizar en el sentido de usar un lenguaje que sea parecido a lo que nos pasa en la vida cotidiana y que puedan aparecer otros sujetos y otras sujetas que puedan hablar de la deuda. Recién tocábamos a grandes rasgos lo que es la feminización de la pobreza y su, decíamos, ligación a las tareas de cuidado, entre otras cosas. Las tareas de cuidado y qué otras cosas significan, implican la feminización de la pobreza o esta lectura feminista de la deuda, digo, es muy amplio, pero algo vamos a abordar. Bueno, la feminización de la pobreza es un fenómeno que se está estudiando ya desde la década de los 90 y que está reconocido por las Naciones Unidas, por la Cepal. Bueno, por supuesto que es un concepto de la economía feminista que, ¿qué viene a resaltar? Que en un contexto de creciente desigualdad a nivel global, la pobreza está concentrada en las mujeres y en las infancias. Y esto tiene que ver, por un lado, como vos bien decías, porque hay un fenómeno que tiene que ver con que el trabajo que hacen las mujeres de cuidado, de crianza, de comprar los alimentos, de limpiar, es un trabajo que no está pago. Por lo tanto, ahí ya hay una desventaja de base. Si vos, la mitad de las cosas que haces por día no está paga, eso ya te pone en desventaja con la otra parte de la población que no tiene que hacer esas tareas, por mandato de género. Pero además, ¿cómo impacta esas tareas de cuidado que no están remuneradas? ¿Tenés menos tiempo para estudiar, para hacer una carrera profesional? Eso lo podemos ver en las estadísticas. Quienes cuidan, generalmente, tienen peores trabajos o están en peores condiciones para negociar un trabajo, para ascender, y después tenés brechas. Pero ahora te voy a actuar del otro lado, te voy a sacar. Dale. ¿Pero cómo le vamos a pagar para que cuiden sus propios hijos? ¿Pero cómo? ¿Cómo es esto? ¿Qué respuesta hay? Porque hay mucho de eso todavía, te digo. Hay mucho. Bueno, efectivamente, digamos, lo que estamos diciendo es que hay un trabajo ahí. No quiere decir que no haya amor. Hay amor, pero también trabajo, ¿no? Que muchas veces se quiere culpabilizar diciendo, no, ¿cómo vas a querer cobrar por algo que es amor? Es amor, pero es trabajo, porque es tiempo que vos podrías estar dedicando a estudiar una carrera o a hacer una carrera profesional. Y lo estás dedicando y debería ser algo que se pueda distribuir más igualitariamente entre hombres y mujeres. Pero no solamente. Porque la solución no es solamente pagar. Digo, el Estado puede proveer servicios que te quiten esa carga y que te permitan, por ejemplo, servicios de guardería. Bueno, hay un montón de discusiones importantes. En este momento en el Congreso de la Nación se están discutiendo las licencias marentales y parentales en el Congreso para que justamente los hombres y las mujeres se puedan tomar los mismos días cuando nace un niño o una niña. Entonces, hay muchas medidas que se podrían tomar tendientes a redistribuir, a distribuir de una manera justa ese tiempo que, por supuesto, es tiempo de amor. Es una lección en muchos casos, pero que es un trabajo. ¿Cómo hicieron la compilación de datos? ¿Cómo trabajaron en la investigación con Verónica para finalmente editar el libro o sacarlo? Trabajamos en entrevistas. Nosotras le decimos entrevistas situadas porque trabajamos también tratando de captar, por ejemplo, cómo impacta este endeudamiento en distintas situaciones. En el caso de las mujeres campesinas, en el caso de mujeres que se dedican al cooperativismo, en el caso de mujeres que están en un empleo formal. Entonces, hicimos varias entrevistas, focus groups, tuvimos una investigación que duró alrededor de dos años, donde nuestra intención era captar esta deuda desde la vida cotidiana. No solamente establecer un número. A veces los números dicen, pero no dicen tanto. Por ejemplo, yo te digo, bueno, el 40% de las mujeres está sobreendeudada. Pero cuando vas a ver las narraciones de lo que implica ese sobreendeudamiento, bueno, hay muchas mujeres que nos decían, bueno, desde que estoy endeudada dejé en segundo lugar mi salud, porque lo único que hago es agarrar trabajos mal pagos para pagar esa deuda, me pelié con un familiar para pagar la deuda. Formación. Exacto. Entonces, quisimos captar ese impacto en la vida cotidiana del endeudamiento. La presentaste esta tarde, entonces, a las 17 en el Salón AGD. Estamos todos invitadas. Bueno, así que va a ser una charla, seguramente. Una charla. Esperamos poder debatir con todas las mujeres, los hombres, que se acerquen a la presentación del libro y también escuchar y enriquecerme mucho de lo que estoy escuchando acá en Río Cuarto, que es, la verdad, muy enriquecedor para mí. Te encontraste con un buen panorama, ¿eh? ¿Sí? Sí. Qué bueno eso, qué bueno. Es muy grato saberlo. Muchas ganas de debatir y debates, la verdad, muy serios y se nota que ha proliferado mucho el debate feminista acá en Río Cuarto, pero no solamente de feminista, de perspectiva de género, en las universidades, que hay una apertura para pensar esos temas y la verdad que me voy muy enriquecida a Buenos Aires. Qué buena noticia. Bueno, Lucy, un gusto. Muchas gracias. Y gracias. Hacemos pausa y ya seguimos con más Punta La M.